hola que tal como estáis bueno he recibido varios comentarios bueno varios muchos que cojones sobre el rifle ya sabéis mi preferencia a este rifle al semiautomático siempre he dicho que el que más me gustaba es el que más me gusta de hecho pero pero bueno tampoco las cosas se pueden discutir las cosas se pueden hablar y ya sabéis no para mí es el mejor es el más cómodo pero bueno el otro rifle también es muy bueno que yo nunca lo compro para el pueblo pero lo podéis comprar perfectamente cada uno vamos a ver ya hice una comparativa de rifles ya lo sabéis hice un vídeo hace mucho ya comparando rifles dije que este era mejor porque porque la cadencia era increíble y tal vamos a ver y es ocupa menos espacio bastante menos porque sólo es una sólo es una ocupa digamos una línea está ocupado sí que verdad que a ver voy a contar los 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 14 bueno copa más sí eso también es algo a tener en cuenta para qué cojones y si le compramos el la mira que tampoco es obligatoria ocupa lo mismo no lo mismo en espacio gana voy a tocar al máximo el rifle semiautomático este rifle alcanza 30 de potencia bueno para esta parte de la partida ya veis que tiene más potencia a capacidad tiene más capacidad la cadencia así que no y la recarga siempre va a ser más lenta pero pero alcanza 30 de potencia la otra el máximo que alcanza es 15 esta tiene el doble de potencia en la mira bueno eso ya opcional yo realmente no considero que haya un objetivo en el juego tan lejano como para tener que que comprarte la mira obligada yo me la compro no sé la verdad es que no hace falta la mira pero bueno lo malo es eso que por ejemplo para luchas para cuando vienen muchos enemigos pues este arma se los quita de en medio pero muy rápido la semiautomática porque estás a ver un momentito cadencia todavía es un poquito no espérate un momentito es que la quiero las quiero mejorar al máximo mira esta tiene ronda 2 aquí vale está en mi partido donde donde pruebo todas las armas que tengo para mi equipamiento normal es de siempre quiero subirlas al máximo porque si no qué tontería se nos ha muerto joder pues te he metido con las traigüeres mi bonero favorito ven aquí muchacho que te quiero que te quiero hacer cosas welcome y este lo dejo rifle y es más barato me parece me parece que a la larga es más barato tengo mucho dinero tengo mucho dinero si voy a probar también cuál es más barato voy a hacer una tontería pero bueno es para comprobarlo 12.000 y este rifle ya vale 35.000 vale mucho más mucho más caro muchísimo más caro y ocupa más la mira también es más cara la del rifle de semiautomática ya sabéis la mira tampoco tampoco creo que sea obligatoria vale voy a mejorar al máximo desde cero 150.000 no llega a 300.000 tampoco está 300.000 tampoco llega o si no no llega bueno el precio más o menos es el mismo bueno pero claro las ventajas cada uno según como juegue según lo que vaya a llevar la cadencia ya sabéis que esto es 080 que para un rifle es ridículo la recarga es más tiene más capacidad la recarga es más rápida pero esta tiene 30 de potencia y según como vayáis a jugar y según a qué enemigos le vayáis a pegar con el rifle un cebollazo pues os interesa más una u otra vale vale para mí a mí me gusta más esta pero no tendría ningún inconveniente por cierto voy a poner así que me estoy poniendo nervioso no tendría ningún inconveniente en usar este este rifle vamos que no me parece ostias que hace esto aquí pues eso mira bueno recarga pum pum cojo el otro rifle pum 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 es que depende hola están aquí por potencia tampoco vais a sufrir con este rifle la verdad habéis visto que he reventado los tres de un disparo y nada tampoco me voy a parar aquí demasiado con este vídeo porque tampoco hay más que hablar simplemente quería enseñaros esto y quería hablar un poco y y aclarar un poquito el tema porque sí que es verdad que si le pilláis bien el truco a este arma pues puede ser mejor y sí efectivamente esta es más fácil y esta es la que yo recomendaría para entre comillas principiantes o gente que quiera jugar más cómodamente y el rifle normal para gente que sabe más sabe medir los tiempos sabe cuando tiene que recargar sabe cuando tiene que disparar y rápidamente volver a cargar etcétera 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 y nada como siempre estos vídeos este tampoco me acuerdo en qué vídeo estaba suscriptor me lo propuso y mucha gente comentó comentando sobre esto así que nada un saludo y nos vemos